Para ti querido Acuario, me sale que estarás muy fértil económicamente dentro de tu casa, haciendo algunos cambios, refrigerador, lavadora, algunos movimientos, tu televisor. Fértil también en cuestión de un vientre. Si estás buscando un baby, vas a estar muy activo en esa situación. Así que si usted no quiere un baby, hay que cuidarse. Aquí hay una verdad sobre salud de un familiar. A lo mejor a un papá, un mamá, alguien cercano a ti que vaya a estar malito en cuestión de salud. Pero no va a pasar nada más. Mira, todo tranquilo. A lo mejor a ti te han estado doliendo tus piernas, tu estómago. Hay que cuidarse mucho de la alimentación. Me sale la atracción en cuestión del dinero, en cuestión de la pareja. Si tú atraes una pareja, eso es lo que va a llegar. Te recomiendo mucho color amarillo para los que están solteros. Váyate con jabón de miel de abeja. Eso te va a estar ayudando mucho a traer una pareja. Para los que están casados, me salen los filtros. ¿Qué son filtros? Platicar, comunicación, pensamientos con tu pareja, superando algunas situaciones de depresión. No sé si tu pareja murió su familiar, murió una persona cercana o simplemente no le ha ido bien. Y entonces hay que apoyar a tu pareja. También me sale muy marcado acá de este lado, documentos, papelería, si pagas renta en cuestión de tu casa, luz, agua, teléfono, llevar un control de los recibos, igual del carro o de tu casa. Acá de este lado, si tú no habías tenido trabajo, en estos días te estará tocando dos oportunidades laborales o dos entrevistas de trabajo en el cual tú vas a tener que analizar en dónde te vayas a estar quedando. No es momento, si tú ya tienes trabajo, no es momento de buscar otra oportunidad laboral. Enfócate a dónde estás. Si tienes negocio propio, es recomendable que estés como que sacando cosas que no se han vendido, inventarios, situaciones. Hay que poner mucha atención en tu negocio, cosas rezagadas. Hay que rematar, hay que vender, hay que hacer algo, una promoción dentro de tu negocio para impulsar ventas. Si tú tienes una estética o si tú tienes un negocio de venta de carros, venta de celulares, como que un ex empleado, alguien que se fue muy enojado de tu negocio, te está salando tu negocio. Así que toca una campana, trata de encender palo santo para las malas vibras, palo santo como este para eliminar malas vibras. Cáncer con Tauro es tu compatibilidad. Números de la suerte 0409-12-14-1821. 0409-12-14-1821. Color amarillo. Yo soy Ramsés Vidente. Y Acuario, limpia tu casa con palo santo tu negocio. Dale like a este video. Suscríbete a mi canal de YouTube, Ramsés Vidente. Que tengas un feliz inicio de semana para ti, querido Acuario.